Estamos en una cueva que encontramos ¡Ay, güey! Acabamos de descubrir Acabamos de descubrimiento El Várgaro y yo Es la cueva retana Ya, 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 la famosa cueva retana Nos encontramos Nuestra cueva Regreso Regreso Un plátano, ¿no? Un plátano, ¿no? De que escucha luces, güey Se me ha dicho Y sí, güey, sí llevas un plátano Llegas a los carriles nacionales de México Sí Pero aquí pasaban Esta maravilla del tren ¿Dónde estamos, Margaro? Estamos en el hoyo de la herradura Este hoyo se formó por una dolina Hace muchos años vino abajo En el cual he cubierto esta gruta ¿Vamos a bajar de...? ¿A de nalga? Sí, güey ¡Dándome! Siéntate, siéntate Ahora bajan de izquierda Ahí está Apáguenlas, apáguenlas, apáguenlas todos Un dia No seapare Sí ¿V็ó ese videoljenos Sí ¿ Foundation? Está bien, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!